Es sabido que en conocidos mercados negros capitalinos, las medicinas falsificadas, adulteradas o de contrabando se venten con total impunidad. Esta vez, la división de estafas de la DININCRI y nuestra unidad de investigación pusieron al descubierto una fábrica artesanal de medicinas falsas en la Victoria, donde algunas de ellas incluso eran elaboradas nada menos que con insumos de panadería. En mercados ilegales como El Hueco, los vendedores emplean una y mil argucias y fachadas para salirse con la suya, como en este puesto de venta de cidís y peluches, donde lo que más se vende son medicinas falsas. ¿Cuánto está? ¿La tirita de un sol? ¿Un sol? ¿Tiene cinco? Dame cinco, cinco tiras de... Pero si en los mercados negros estas peligrosas medicinas se venden a diestra y siniestra, ¿dónde es que las fabrican? Rodeado de locales de repuestos y accesorios para vehículos, nadie podría sospechar que una de estas respuestas estaría en el tercer piso de este edificio, de la segunda cuadra del Girón García Naranjo en la Victoria. Fue un paciente seguimiento del departamento 1 de la División de Estafas de la DIRINCRI, nuestra unidad de investigación, lo que permitió descubrir este lugar. Al ingresar al inmueble número 35, nos encontramos nada menos que con todo un arsenal de medicinas falsificadas, maquinarias e insumos. Medicinas contra la gripe, el dolor, mareos, antiinflamatorios y hasta multivitamínicos de reconocidas marcas serán falsificados aquí y luego vendidos a bajos precios. En el colmo de los colmos, estos inescrupulosos elaboraban las medicinas con insumos como ácido cítrico y, escuche bien, azúcar en polvo utilizado por las panaderías. Hacen pasar como si fuera un medicamento, ¿no? Y no es así, son productos de uso para pastelería, para repostería, digamos. Según la policía, el dueño de esta fábrica artesanal es Santos Sakaujima Valladares, a quien vemos sonriendo en estas fotografías. Él, junto con su conviviente, son propietarios además de varios puestos de venta en el hueco y de una botica en Pentanilla. En el naltillo de este inmueble, la policía encontró además una prensadora artesanal con la que falsificaban medicamentos de reconocidos laboratorios. Y según la información preliminar, indican que lo han comprado en el mercado informal de las Malvinas, ¿no? Consecuentemente, luego lo han acondicionado para su producción y lo han ubicado en un lugar estratégico del inmueble. Sin tomar conciencia del gravísimo atentado contra la salud de las personas que cometía, la dueña del inmueble, quien está en estado de gestación, dijo que lo hacía pensando en sus hijos. ¿Pero de repente ustedes trabajaban para alguna otra persona, alguien más grande? No. ¿Era un negroso usted? Sí. ¿Hace cuánto tiempo se dedicaban a esto? Un año. Las medicinas, insumos y maquinarias incautadas fueron trasladadas a la división de estafas de la DINCRI. Luis Claros, ATV Noticias.